Gracias, señor presidente. El pasado mes de noviembre se cerró la convocatoria del Cheque TIC 2013, una iniciativa que comenzó de forma pionera en septiembre de 2009 con el proyecto PYME-MASI y que buscaba facilitar que las pequeñas y medianas empresas de la región mejorasen su competitividad mediante la innovación. El proyecto PYME-MASI pretendía fomentar la contratación de servicios de innovación catalogados por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y prestados por proveedores acreditados a PYMEs y a empresas con escasa o nula experiencia en el ámbito de la innovación empresarial. Como incentivo para el uso de estos servicios de innovación, se ponía a disposición de las PYMEs el Cheque Innovación, que subvencionaba el 85% del coste del servicio. Con el Cheque TIC se quiso replicar el mismo modelo, aunque solo se tuvo en cuenta la contratación de servicios TIC. Este Cheque es una iniciativa piloto desarrollada exclusivamente en la región de Murcia, que fue seleccionada por la Unión Europea para la implantación de cheques empresariales que fomenten la incorporación de las TIC en las PYMEs. La iniciativa Cheque TIC se dirigía a todas las PYMEs con sede social o establecimiento de producción en la región de Murcia. El objetivo de las ayudas era el de cubrir el 75% de los gastos con un máximo de 10.000 euros para la contratación de servicios TIC. El fin general de este plan era muy ambicioso, ya que pretendía aumentar el número de empresas innovadoras en nuestra región, facilitar el acceso de las PYMEs a servicios TIC prestados por proveedores acreditados, formar la adquisición de conocimientos técnicos y la creación de vínculos entre las PYMEs y los proveedores de servicios TIC, apoyar económicamente la contratación de dichos servicios y contribuir al crecimiento del tejido de empresas regionales prestadoras de estos servicios. Señor consejero, dado lo ambicioso que era este plan, ¿podría hacer una valoración de la última convocatoria del Cheque TIC dirigido a las PYMEs de la región de Murcia? Muchas gracias. Gracias. Señorías, señor consejero. Muchas gracias, señor presidente. Señora González, como usted bien ha dicho, era y es un programa ambicioso, un programa en el cual hemos trabajado y el cual yo creo que ha tenido unos resultados importantes. Quiero decirle que, en concreto, han sido apoyados 44 proyectos de implantación de herramientas TIC de las 482 solicitudes. La inversión total de los proyectos ha ascendido a 426.854 euros y el total de la inversión subvencionada ha sido de 407.895 euros, lo que supone una inversión media de 9.701 euros por proyecto y una subvención media de 6.945 euros. De los proyectos aprobados, 12 corresponden a proyectos de implantación de herramientas de gestión interna y 32 a proyectos de comercio electrónico. En 2013 se han solicitado un total de 114 acreditaciones para registrarse como empresa proveedora reconocida por el INFO. De momento, se han evaluado 19 solicitudes de empresas proveedoras para la realización de los trabajos por las empresas beneficiarias del cheque TIC. Y se han concedido, finalmente y de momento, un total de 17 acreditaciones. Quiero decirle, señoría, que en su mayoría de las empresas solicitantes se tratan de pequeñas empresas. El número de pequeñas empresas al que se le ha concedido la ayuda es de 43, de estas 31 empresas de hasta 10 trabajadores, mientras que tan solo una es una mediana empresa. Estos datos nos llevan a creer que, por el tipo de empresas beneficiarias, el cheque TIC es un mecanismo determinante para aumentar el número de empresas innovadoras en la región de Murcia. Señor presidente, a 30 de septiembre de 2014 se han terminado, justificado y pagado 12 de los 43 proyectos aprobados, cinco cheques para la implantación de herramientas de gestión interna y siete cheques para la implantación del comercio electrónico, lo que se denominaría TIC-2. La fecha límite para la finalización de los proyectos es el 24 de diciembre de 2014. Después, las empresas disponen de tres meses más para presentar la documentación de justificación y solicitar el cobro. El tiempo aproximado de tramitación del pago, desde que se presenta la documentación de justificación, es tan solo, señorías, de 30 días. En 30 días tendrán su dinero cuando esté justificado y presentada la documentación. Hemos visitado, para darles más datos, cinco empresas que han realizado proyectos TIC-1 de gestión interna para comprobar el resultado de los trabajos. Para las siete empresas que solicitaron el cheque para la implantación de comercio electrónico, se ha comprobado que efectivamente tienen una web que permite realizar la compra online de sus productos y que además están utilizando en las redes sociales para su promoción. En cuanto a la experiencia de las empresas, a cómo lo valoran las empresas, señorías, quiero decirles que las empresas lo valoran muy positivamente haber recibido este apoyo económico real, ya que solo han tenido que pagar el 25% del precio del servicio para afrontar un proyecto que de otra forma habrían tenido que posponer o que no habrían podido realizar. Para los proyectos TIC-1, gestión interna, las empresas destacan el avance tecnológico, la integración entre distintas áreas, la mejora en la toma de decisiones, el ahorro en costes administrativos, la simplificación y la trazabilidad, la optimización de las existencias, etc. Pero para los procesos TIC-2, es decir, la implantación del comercio electrónico, las empresas destacan la posibilidad de acceder a nuevos clientes, el sistema integrado. En algunos casos también ha servido para abrir alguna nueva línea de negocio, el acceso a un mercado global y, en algunos casos, la implantación de tiendas online. Quiero decir que el impacto ha sido interesante. Las empresas que ya han finalizado el proyecto de implantación de las nuevas herramientas de gestión interna prevén que podrán realizar los procesos con un ahorro de tiempo de entre el 25% y el 30%, con el correspondiente beneficio que eso supone. Y en cuanto a la implantación del correo electrónico, se diferencian dos tipos de empresas, las de creciente reacción, que convertirán el comercio en su principal canal de ventas, y las ya consolidadas, si termino, presidente, que prevén un aumento de las ventas de alrededor de al menos un 10% al incluir este nuevo canal. Quiero decir que, para terminar, como digo, el Chequetí se ha convertido en una ayuda que aporta un gran valor añadido a las empresas, que están viendo cómo, con la implantación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, han ganado en eficiencia, han reducido en costes de gestión, han mejorado la coordinación entre diferentes departamentos y han conseguido poner en marcha negocios online, que, para el caso de las empresas consolidadas, les va a ayudar a lograr un aumento de ventas, como ya hemos dicho, de en torno a un 10% como mínimo. Muchas gracias, señor presidente.